¡Meow! ¡Meow! Y sus características Vamos a hablar un tema muy importante Que radica prácticamente En el centro del átomo Hablando del núcleo Y también de la nube electrónica Hablando de las partículas autónicas Como los electrones Vamos a encontrar un tema muy importante Y muy esencial para la química Y el desarrollo del nuevo siglo El siglo XX Ya que con esto trae avances científicos Como en este caso El hecho de la física cuántica Gracias a los estudios de relatividad De Albert Einstein en 1906 Los números cuánticos Se desarrollan y se practican en este caso A partir del desarrollo de la nueva física La física cuántica o la física moderna En este caso Todo nace gracias al señor Erwin Schrödinger Que en el año 1928 Va a hacer su teoría En la cual va a dar posibilidades O por medio de probabilidades Va a plantear una ecuación La famosa ecuación de onda Por la cual este va a tener Un énfasis O otro aspecto Otra perspectiva Para poder calcular En este caso O poder en este caso Reputar El principio de Heisenberg En el cual explicaba Que no se puede conocer Ni la velocidad De la posición exacta De un electrón En la nube electrónica Entonces Schrödinger Hizo la ecuación diferencial De segundo orden Cuya solución Constaba de tres parámetros Entre ellos Conocemos a los primeros Tres números cuánticos El número cuántico primario El secundario Y el número cuántico magnético Que no se explicaba Prácticamente Que hay una probabilidad De encontrar El REMPE O en este caso La región espacial Energética Del electrón Donde se manifiesta El electrón Donde posiblemente Podrían estar Los electrones Calculando así Una zona En el espacio En el espacio cuántico Donde vamos a encontrar Las partículas electrónicas Y cuáles son Sus variaciones Y cuáles son Las orientaciones Según su orden En el número 128 Paul Dirac Va a reformular La mecánica cuántica No relativista De Schrödinger Teniendo en cuenta Que la teoría De la relatividad De Albert Einstein Creando así El concepto De la mecánica cuántica Relativista ¿Correcto? En este caso Relativista se refiere A que va a Depender De este caso De un elemento Que involucra Los cuatro números cuánticos Donde Paul Dirac Va a agregar Un cuarto número cuántico A los tres parámetros De la solución De onda En la solución De la ecuación De onda De Schrödinger En 1928 Por lo cual Se estaría conociendo A cuatro números cuánticos Principales para encontrar El número cuántico De un elemento El N Que representa El número cuántico Principal La letra L Es minúscula Que representa El número cuántico Secundario O asignotario El número cuántico M Que va a representar En este caso El número cuántico Magnético Y la S Que representa El número cuántico Del spin Magnético De la cual Esos cuatro números cuánticos Van a servir Para encontrar La región El RENPE Donde posiblemente Se podría manifestar Un electrón En la nube Eléctrica Así vamos a ir conociendo Entonces Las partes muy importantes O en este caso Los conceptos básicos Que hay que conocer Para entender A los números cuánticos Vamos entonces A empezar Con el primer número cuántico El número cuántico Principal Que se representa Con la letra L Determina El nivel de energía Que ocupan En este caso Los orbitales De los electrones ¿Correcto? Donde vemos El núcleo Que es bien pequeño Es muy 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 pequeño 10.000 Es más pequeño El plátano El núcleo atómico Donde vamos a encontrar En este caso Niveles Nivel de energía Encontramos el nivel 1 El nivel 2 Y así es el nivel 7 Mientras los electrones Están más lejos del núcleo Va a aumentar su energía Pero mientras los electrones Están más cerca del núcleo Va a aumentar En este caso La estabilidad De los electrones Mientras más cerca Del núcleo Estén los electrones Mayor será la estabilidad Mientras más lejos Estén los electrones Van a estar más rápido Viajando a mayor Velocidad Porque van a contener Mayor energía Con lo cual Los electrones Que se encuentran Más lejos Tienden a escaparse O a perderse Según en este caso La explicación cuántica ¿Correcto? Los electrones Que se encuentran En el último nivel Tienen demasiada energía Que en este caso Se puede representar Por medio de radiaciones El núcleo del átomo En este caso Los niveles Que rodean Al núcleo del átomo Se puede medir Se puede medir La misma forma de capas Se puede explicar Como forma de capas En la cual vamos a conocer A la capa K Que viene a ser Nivel 1 Capa L Que viene a ser Nivel 2 Capa M Que es el nivel 3 Y etc ¿Correcto? Serían en todo caso Las capas O niveles de energía Que van a representar Al primer número cuántico N También se puede encontrar La siguiente fórmula En la cual vamos a definir Que los números de electrones Máximos Encontrados en una orbital Se pueden determinar Según el número En este caso El número cuántico El primer número cuántico O el nivel N Elevador al cuadrado Multiplicado por 2 En este caso Vamos a hacer un ejemplo Cuando el N valdría 3 ¿Cuántos electrones Como máximo Pueden caber En el tercer nivel Electrones máximos Que pueden haberse En todo caso 18 3 al cuadrado 9 por 2 18 ¿Sí? Acuérdate que el N Tiene que ser menos que 5 Porque en el nivel 6 Se van a repetir los electrones En el nivel 4 Y en el nivel 7 Constantemente Se van a repetir los electrones En el nivel 3 ¿Correcto? Segundo número cuántico O secundario Aquí vamos a notar Que se representa Con la letra N Con la letra L La letra L Acuérdate que siempre Va a ser menor A la letra N Por lo cual El número cuántico Secundario Va a representar Al subnivel de energía De la nueva electrónica El subnivel de energía Va a ser siempre menor Al nivel de energía Eso nunca lo debes olvidar ¿No? También hay que saber Que el número cuántico secundario Se le puede llamar En este caso Simultal Ya que determina El subnivel de energía Del electrón Se conoce también La forma geométrica De este orbital ¿No? O el número electrónico Vamos a conocer A los subniveles Que son cuatro En este entonces El S El P El D Y el F ¿Correcto? El F Muy bien El nombre del primer Subnivel de energía Va a ser Sharp El nombre del segundo Principal El nombre del tercero Difus El nombre del cuarto Fundamental Estos nombres Son dados En este caso Por Schrödinger ¿Correcto? Sharp El valor de Sharp Va a ser cero El valor del principal Uno El valor del difus Dos Y el valor del fundamental Tres ¿No? Son los cuatro Nombres cuánticos No, cuatro subniveles De energía Más importantes Encontrados por Schrödinger Ahora, la forma geométrica También es algo que se nota El orbital va a tener Una forma geométrica Dependiendo del valor De cada uno De los subniveles de energía Por ejemplo Para el subnivel Sharp Va a ser lobular Y esto va a ir aumentando Para el subnivel principal Va a ser de la forma Dilobular Para el subnivel difuso Va a ser de la forma Tetralobular Tetralobular Y para el subnivel Fundamental Va a ser de la forma Octalobular Bien Eso sería El segundo número cuántico Y los subniveles De energía Continuando entonces Con el tema De números cuánticos Quería decirles También Aclararles Más que todo Sería recordar Una pequeña observación Que el nivel de energía Siempre será Mayor Que el subnivel de energía O sea El n Va a ser mayor Al n Nivel Número cuántico Máyora Al segundo número cuántico Es una regla Esencial Que tener en cuenta En el tema De números cuánticos Pasamos al número cuántico Magnético El número cuántico Magnético En este caso Va a ser el que nos indica La orientación De la orbital O sea Se aplica La regla de Junt O además La máxima multiplicidad Donde vamos a observar Que el número cuántico Magnético Se representa Con la letra M Correcto Y que va a estar Entre los valores Siguientes Va a estar Entre el menos L Y el más L Que son los valores Del subnivel de energía O del segundo número cuántico Así que tal Podemos observar Que para hallar Los orbitales Se tendría que multiplicar Dos veces L Más 1 El valor de cada uno Se le coloca A los subniveles Para poder calcular Los orbitales Que va a ocupar Cada eléctrico ¿Correcto? Para el valor de Shar Es 0 Para el valor del principal Es 1 Para el valor del difus Es 2 Y el valor de fundamental Es 3 Sabiendo el valor De Shar Que es 0 Sería 2 por 0 Más 1 De acuerdo Me sale 1 Sabiendo el valor Del principal Que es 1 Sería 2 por 1 2 Más 1 3 Igual acá 2 por 2 4 más 1 5 2 por 3 6 Sería la cantidad De orbitales Que tendría Cada uno De los subniveles A ver Sabiendo que Solo tiene un orbital Acuérdate que Los orbitales Según la regla De Pauli Se dibuja O se van a Describir Como si fuera Una línea ¿Correcto? Este orbital Representaría El orbital 0 Dentro de ese orbital Por cada orbital Acuérdate que Viajan dos electrones En este caso Viajará Un electrón para arriba Y un electrón para abajo Según la ley de Jung Que dice para arriba Y para abajo La ley de Jung O máxima multiplicidad Nos indica que los electrones Viajan primero en un sentido Y luego vuelven al primer orbital Viajando en el sentido contrario ¿Correcto? Sentido antihorario Y sentido horario Para su nivel principal Sería En este caso Dibujar tres orbitales Dibujaríamos Uno Dos Tres Y cada orbital Tendría un valor Si el valor es uno Iría desde el negativo Menos uno Hasta el positivo Más uno Sería menos uno Sería cero Y acá sería Más uno ¿Correcto? Donde en cada orbital Van a ir En este caso Dos electrones En sentidos opuestos Como la ley de Jung Es lo que se tiene que aplicar Sería lo siguiente Para arriba Para arriba Para arriba Regresaría el primero Y iría para abajo Para abajo Y para abajo Nótese que en este caso Hemos observado Que se pueden arreglar Seis electrones En su nivel T En cambio En su nivel Sharp Solamente se pueden agregar Dos electrones En cada orbital Vamos ahora A su nivel D El difuso Cuyo valor va a ser dos Y la cantidad orbital Va a ser cinco Por lo cual Tendría que dibujar yo Cinco rayitos O cinco orbitales Una vez dibujado Los cinco orbitales En cada orbital Va a recibir un nombre O un valor numérico Que iría Desde el menos dos Hasta el más dos Está viendo que Su valor es dos Va a ir desde el menos dos Hasta el más dos Sería acá entonces Menos dos Acá sería menos uno Acá sería el valor de cero Acá sería el valor de más uno Y aquí tendría el valor de Más dos Obteniendo así Cinco orbitales vacíos Los orbitales cuando son Llenos O apareados Van a ser orbitales De esta manera A esto se le llama Orbital Apareado O lleno ¿Por qué apareado? Porque se encuentran Dos electrones Viajando En sentido diferente Y a esto se le llama Orbital Desapareado O semilleno O también llamado Insaturado ¿Correcto? Saturado E insaturado ¿Por qué se le llama Desapareado O orbital Desapareado O orbital semilleno? Porque Él solamente habita Un electrón En un solo sentido ¿Correcto? Como son cinco electrones Y yo tengo que cumplir La ley de Hunt Voy a colocar los electrones Según la ley de Hunt Que nos dice Que siempre va para arriba En un solo sentido Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y para arriba Y regresaría el primero O donde inicié Y lo contaría hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Y hacia abajo Obteniendo así A diez electrones En el subnivel D Para el subnivel fundamental Sabiendo que su número Valor numérico es tres Y va a tener siete orbitales Dibujaría en todo caso Siete orbitales Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Una vez haber dibujado Los siete orbitales Vamos ahora a determinar El valor numérico De cada uno De esos orbitales Como su valor numérico Es tres Y el fundamental Que es el subnivel de energía Sería entonces Desde el menos tres Hasta el más tres Colocamos los valores Menos tres Menos dos Menos uno Cero Más uno Más dos Y más tres Luego procederíamos A colocar los electrones Según la ley De la máxima multiplicidad O también conocida Como la regla de Hunt Que nos indica empezar Del valor del menor orbital Sería desde el menos tres Para arriba Para arriba Para arriba Y siempre iniciamos En el sentido antiorario Para arriba Para arriba Para arriba Y para arriba Regresaríamos al menor orbital Al menor orbital De menor nivel Y comenzaríamos En el sentido contrario Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Conteniendo así Catorce electrones Que pueden estar ocupados En el subnivel fundamental Vamos a ver ahora El cuarto número cuántico El cuarto número cuántico Es el llamado Número cuántico Del string magnético En el cual va a ser propuesto Por el señor Paul Dirac Convertiendo así La ecuación de onda De Schrödinger En una ecuación relativista Nos indica la orientación Del electrón Acuérdate que el electrón Tiene dos sentidos Dos orientaciones El sentido antiorario O sentido horario Dependiendo de esto En el orbital Al electrón Se lo puede dibujar Hacia arriba En el sentido antiorario O hacia abajo En el sentido horario El spin magnético O spin Sencillamente Vamos a colocarlo Solamente va a tener Dos valores O bien es más un medio O bien es menos un medio Para este caso Sería el valor De más un medio Ya que está En el sentido antiorario Y para el caso contrario En el sentido horario Sería el valor De menos un medio Obteniendo así Los valores necesarios Para yo poder comprender El tema de números cuánticos Del spin Algo muy importante Que dijo el señor Pauli Es que no pueden existir Cuatro números cuánticos Iguales Tienen que ser siempre Diferentes o variadas En algún sentido Vamos a ver ahora La notación cuántica Que tenemos que conocer Para los números cuánticos El nivel El subnivel Y el número de electrones En ese orden Tiene que ir entonces Nuestra notación cuántica Que lo vamos a determinar Como si fuera un subnivel En caso contrario Tendríamos que Reemplazar los valores Solamente para poder Encontrar el valor De cada número cuántico Date cuenta Vamos a ver un ejemplo Que dice Hay en la notación cuántica Hay en la notación cuántica De los siguientes Números cuánticos Y me dan Los números cuánticos Siguientes Que son tres Tenemos a la primera Cortada Los cuatro primeros números cuánticos Que dice Dos, uno, cero Y más un medio ¿Cómo es que yo resolvería O cómo calcularía La notación cuántica? Para empezar Voy a colocar la frase No lo mates señor ¿Correcto? Luego colocaría La notación cuántica N, L Número de electrones ¿Correcto? Muy bien ¿Se entendió? Sería entonces Solamente el hecho De reemplazar Reemplazaríamos El valor N Por el valor 2 Sería dos Acá 2 El L sería el 1 Pero el 1 es letra El 1 vale El 1 vale P Entonces yo colocaría acá P Ahora Date cuenta Que si es P ¿Cuántos son los que le va a enseñar? 3 orbitales Te tendría que dibujar Los 3 orbitales 1, 2, 3 Menos 1, 0 Y más 1 Estos valores de abajo Me indican la orientación De cada orbital Por lo cual Al ver que yo El número magnético Es 0 Quiere decir que Va a terminar En este caso Los electrones El último electrón Va a terminar En el orbital 0 Luego nos indica Que tiene que acabar Hacia abajo Más 1 Hacia arriba Más 1 medio Por lo cual Según la ley de Jung Dice lo siguiente Para arriba Y para arriba No avanzaría más Porque ya estoy En el nivel En el orbital Para el P Valor 0 Y ya estoy Hacia arriba Haciendo orientación Antiorario ¿Te das cuenta? Cuando se cumplen Estos dos Estaríamos acabando En este caso La distribución De los electrones Habiendo dos electrones Nada más En toda la configuración Podríamos acá Colocar todos los electrones Y eso es todo Lo que les tiene que hacer Vamos a ver Otro ejemplo Que sería 4, 0, 0 Menos 1 medio Vamos a hacerlo De la misma forma Colocamos entonces acá No lo mates señor Y acá la fórmula En el número de electrones Para empezar El nivel es 4 Así que debería Colocar acá 4 El valor 0 Acuérdate que Le pertenece A su nivel Sharp Lo que sería S Ahora acuérdate Que si es Sharp Solamente va a tener Un orbital Por lo cual Divulgaría solamente A un orbital Que vale 0 Y nos indica Que es menos 1 medio Quiere decir Que está en sentido horario Si está en sentido horario El electron iría De la siguiente forma Iría primero hacia arriba Según la ley de Hund Y luego hacia abajo Para estar en menos 1 medio Y estar en el único orbital Que posee Que es el C ¿Cierto? ¿Cuándo los electrones Habría en todo caso Habrían 2 electrones? Esos 2 electrones Serían acá arriba Como exponente De su nivel Vamos a ver El último ejemplo Que nos da lo siguiente 5 3 más 2 Y menos 1 medio Vamos a hacer lo siguiente Colocamos No lo mates señor Y colocaríamos entonces La fórmula De la notación cuántica La notación cuántica Dice No lo mates Número de electrones ¿Correcto? Así de sencillo Entonces ¿Qué es lo que tú Tienes que hacer En este tipo de problemas? Primero solamente Colocar el nivel ¿El valor del nivel ¿Cuánto viene? O sea El valor del nivel Viene hacia el 5 K sería entonces 5 El L es 3 Pero el 3 le pertenece al F Así que sería F Y dice que va a acabar En el 2 y menos 1 medio Bueno Para el F Son 7 orbitales Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3 Colocaría los electrones en cada orbital Pero como me dice que tiene que acabar en el más 2 Seleccionaría el más 2 Me dice que debe acabar para abajo Quiere decir que primero tengo que seguir la ley de Jung Que hice todo para arriba Y luego volver para abajo Y acabar en el más 2 Por lo tanto sería de la siguiente forma Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y para arriba Luego volvería al primero Y iría para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Y para abajo Y acá me detendría Porque ya estoy en el más 2 Y estoy hacia abajo Como me indica en este caso El problema Entonces contaría los electrones Y me doy cuenta que solamente hay 3 electrones Por lo cual el valor De los electrones Acá sería 13 Argumentando de que hay 13 electrones Donde encuentro 1 orbital desapareado Y 6 orbitales llenos O saturados Espero que se haya entendido Esta pequeña explicación Gracias